¡Suscríbete al canal! ¡Qué pendejo soy! ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! 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 Miren, ahorita voy a entrevistar a unas personas que están ahí. Están echando chela. ¡Ay, qué rico! Me voy a preguntar a ellos. A ver qué nos pueden decir. Y miren, no, no, no. Están echando chela. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor. Pásenle. Mire, yo trabajo para un canal que se llama Chivetes. Ah, sí. No sé si pudiera regalarme unas pequeñas palabras. ¿Me puedes decir algo de lo que se llama El Mirador Milcumbres? Bueno, pues aquí El Mirador Milcumbres ya tiene desde 1930. Es la primera carretera que hubo de México Nogales. Es la 15. Ajá. Es la 15. Pues aquí desde Morros nosotros nos hemos quedado. Así que desde chiquillos. Pero, ¿qué pasa? A ver, dígame. No, no, no. ¿Hacen competencias de... Ahorita va a haber Rally Patio? Ok. Y el domingo va a haber este evento de carros de embusta. Ah, muy bueno. Ah, pues qué padre. Estaría excelente quedarse a ver. Pero, pues no traigo el tiempo necesitar. Sí, mamá. No, igual, este... También... ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Hugo González Camacho. Hugo González Camacho. Es orden. Yo soy Ángel, el duende. Ah, bueno. Mucho gusto. Estás entrevistándote a una persona del canal de Chivetes. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Repites tu nombre, amigo? Mi nombre es Salvador Figueroa. Salvador Figueroa. Dices que aquí se llama la tira del Sky. Sí, aquí este... Es el pueblo del Sky. Pueblo del Sky, eh. Sí. Échense esa cana. Sí, este... ¿Por qué el pueblo del Sky? Porque les caen, este... Unas meblinas bien cabronas. Les caen unas cofas en las oles. Les caen todos aquí. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. Bueno, pues miren, aquí estoy con otro gran personaje. ¿Tu nombre es, amigo? Guillermo Velázquez. Guillermo Velázquez. Como pueden ver, miren, pues ya me gané una chelita. Bueno, seguimos acá con el señor... Hugo González. Hugo González. Sí, es orden. A ver, Hugo, continuamos con... Sí, mire, le comento que esta carretera es, este... Muy transitada por las carreras, ya que... Es una carretera que pueden tener la facilidad de curviar. Y aparte, el evento que sigue es en octubre de la carrera panamericana, la que sale de Oaxaca a Durango. Ok. Pues es decir, o sea, se presta esta carretera para hacer ese tipo de rally porque existe mucha curva y ya. Correcto. Ya la experimenté ahorita que vengo, pero muy buena, ¿eh? Y el paisaje, no se diga. Son los carros que corren aquí en la carretera de Milcumbres. La 15 Milcumbres, México-Nogales. Antigua carretera. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo.